Música Yo lo de la animación era un mundo que me parecía como totalmente inalcanzable En ningún momento me lo planteé Yo desde pequeño quería ser dibujante Ese año estuvo muy reñido Y entonces ganamos el Goya Y empezamos a ganar premios Y cuando ya llegó la nominación a la Oscar Ya fue el pipote Tuvimos que ir a ver distintos estudios Promocionar el corto, todo esto en inglés Y entonces yo ese viaje no lo disfruté tanto Y la alfombra roja tampoco Música Cuando me llamaron de Dreamworld para hacer The Story Y dije que sí Sin pensar mucho en lo que estaban metiéndome Y luego cuando llegué Fue duro porque el tema del idioma El tema de que de pronto estás en primera, primera división Y todo el mundo dibuja increíble Porque son los mejores del mundo Desde que me mudé a Nueva York Empecé a trabajar de freelance Y tenía curiosidad por trabajar en el mundo de la public Que nunca había trabajado Música Pues aunque sea una peli para niños Lo ves así en grande Y dices, tío, esta secuencia la creé yo Estas son mis ideas Y eso paga todas las penas que has tenido Esos cuatro años de frustraciones, presiones Cuando lo ves en pantalla grande Y ves que los chavales se divierten O los chavales se asustan Si era la meta de esa escena Los chavales hacen lo que tú estabas buscando con la escena Es lo mejor, es lo que más me gusta Música 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 Música